hoy cocinamos bizcocho de zanahoria con almíbar de chocolate los ingredientes que vamos a utilizar son zanahoria rallada harina huevos levadura azúcar aceite de girasol sal y canela molida y para el almíbar leche azúcar y cacao en polvo todos los ingredientes completos como siempre al final del vídeo en un bol vamos a poner los huevos y el azúcar y la pizca de sal los batimos bien hasta que blanque y añadimos el aceite de girasol seguimos batiendo y ponemos la zanahoria rallada añadimos un poquito de harina la canela molida y seguimos añadiendo la harina tamizada con la levadura lo mezclamos todo bien y lo echamos en un molde untado con mantequilla lo horneamos con el horno precalentado a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo pero sin aire durante 30 o 40 minutos mientras vamos a hacer el almíbar y vamos a poner en un cazo el cacao el azúcar y la leche y lo vamos a dejar hervir uno o dos minutos veremos que espesa un poquito lo retiramos del fuego y cuando saquemos el bizcocho aún caliente lo pinchamos con un palillo y le vamos a echar el almíbar por encima hasta terminarlo todo una vez hemos terminado todo el almíbar lo dejamos enfriar y ya podemos disfrutar de un delicioso bizcocho si os ha gustado el vídeo os invito a darle a me gusta y a suscribiros a mi canal y os espero en la próxima receta y